En esta vida En esta vida hay muchas malas vibras Tanta gente que no quería verme progresar Pero no me aguito, yo sigo mi camino Le di hasta el fin, nunca me reajé Les enseñé a los perros que aquí sobraban huevos Ahora me solicitan pero no me voy a olvidar Aquí ando bien tranquilo Negociando, zumbando Por las calles de la Florida Quemándome un gallito Para relajo Destapándome unas modelos Ando al millón Straight off the sunshine state With them flow corridos Así es, carnal Puro Ramírez in the house Yo me enfoco en lo mío El tiempo no es pa' perderlo Lo que se me cruce enfrente hay que tomarlo Puedes estar arriba o tal vez abajo El colmillo de la vida te hace más chingo Mi 45 no conoce el miedo Y si la saco no es para pantalla Aquí ando bien tranquilo Negociando, zumbando Por las calles de la Florida Quemándome un gallito Para relajo Destapándome unas modelos Ando al millón Y si la saco no es para la vida